Este grupo de padres y madres prestan mucha atención, están aprendiendo pequeños trucos para tratar las enfermedades más típicas de los niños. Eso sí, son trucos de herboristería, remedios naturales, sin utilizar productos químicos. Se los contamos también a ustedes en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Antes de ver esas tradiciones vamos a visitar un centro infantil de Zaragoza donde están celebrando la Semana de la Salud. Padres e hijos reciben consejos para combatir piojos o catarros de forma natural, aunque eso sí, Blanca, hay que dominar algo el inglés. Así es, ahora mismo estos niños alba están recibiendo una explicación en inglés about the bees, sobre las abejas. Me he quedado yo ahí bien, ¿eh, Guillermo? Me he quedado muy bien. Y están muy atentos, sus padres están fuera, que ahora iremos, pero ellos aquí aprenden en inglés este tipo de consejos y remedios naturales. Hemos decidido además hacerlo así porque para los papis el inglés a veces se les hace un poco cuesta arriba. Estos niños están acostumbrados a estar hablando y escuchando el inglés desde hace ya bastante tiempo. Además lo entienden todo, participan y lo están pasando genial.